La millonaria herencia de Avicii, 70 millones de euros para su familia Tim Berglin, más conocido por su nombre artístico, Avicii, ha dejado tras su muerte una retaíla de éxitos y glorias musicales. La cosecha artística del joven le convirtió en uno de los autores menores de 30 años mejor pagados del mundo. Avicii deja una herencia de 70 millones que se tendrá que repartir entre sus familiares más cercanos. El sueco no tenía hijos ni estaba casado en el momento de su muerte. El multimillonario legado de Avicii caerá en manos de sus padres. . También se harán con la mansión del sueco. . 12 días después de su muerte se empiezan a conocer los reveladores datos sobre DJ que llegó a facturar unas cantidades millonarias. . El artista se situó a la altura de Calvin Harris, 34 años, y David Guetta, 50, las grandes cabezas de la música electrónica. . Ahora, tras su trágica muerte, el patrimonio de Avicii, estimado en unos 70 millones de euros según adelantó el medio Celebrity Network tendrá como destino las manos de sus progenitores. . Su dinero no es lo único que tendrá que repartirse, el inmueble del DJ sueco también tiene que buscar nuevos inquilinos. . Las cifras que manejaba el DJ por cada actuación llegaban a alcanzar los 206 mil euros. . Tan solo en 2016, año en el que abandonó los escenarios, ingresó 12 millones de euros. La fama le causó muchos problemas de salud que nunca llegó a sanar y según informó el medio estadounidense TMZ el sueco podría haberse quitado la vida. . Esta hipótesis estaría avalada por un comunicado de su familia en el que decía que Tim, Avicii, luchó realmente con pensamientos sobre el sentido de las cosas, la vida, la felicidad. Ya no pudo más, quería encontrar la paz. . . Como cuentan la prensa americana, el DJ podría haberse quitado la vida utilizando el cristal de una botella rota. . Las fuentes de TMZ explican que el artista se rebanó el cuello con ese mismo material mientras otra persona afirma que se hirió las muñecas. . 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